Necesitamos una prótesis para que UMA pueda desarrollar su vida como otro niño normal, ya que su discapacidad es en la piernita y le cuesta caminar, desarrollar su vida normal. ¿Por esto no lleva una vida normal? No, no porque no puede caminar bien, porque no puede correr ni saltar como otros niños. Es una nena que siempre está en la cama o en la silla. Porque cada vez que ella corre o juega, después es mucho dolor, entonces está todo el día en cama. UMA tiene seis años y necesita una prótesis denominada tutor de Taylor, que tiene un costo de 232 mil pesos. La obra social es médica, según afirman los padres, se niega a cubrirla. Ellos necesitan de la ayuda de todos para que UMA vuelva a sonreír, a jugar, a llevar una vida normal. Me cuesta más porque al criarse la otra piernita, la piernita que tiene enferma, queda cada vez más cortita. Entonces va a llegar un momento que el piecito enfermo no va a llegar al piso y va a quedar en silla de ruedas. Y la obra social hace 18 meses, que reaniego, porque me pone un montón de trabas, como primeramente que la prótesis no estaba acá en Córdoba. Y luego fuimos a la superintendencia para pedir ayuda, para que dieran una resolución. Y cuando llegamos con la resolución nos dicen que no, que fue judicializado y directamente no nos quieren atender más. El doctor Bujedo, que es el médico auditor, directamente no me quiere atender más. La última vez nos dijeron que pusiéramos abogado para que fuéramos a la justicia, porque ellos le darían la prótesis y cambiamos el tratamiento, que lleva aún más de 6 años en el hospital infantil con el doctor García, por un médico que ellos han dispuesto, que nunca vio a UMA. UMA es la condición que nos querían poner la última vez, pero asimismo nos dijeron que teníamos que ir a tribunales a arreglar el tema ahí. UMA hace 18 meses que va a ser operada y todavía estamos en la lucha y es como que UMA ya no puede esperar más. Necesita sí o sí la prótesis para poder desarrollar su vida normal, sino ya no la puede desarrollar casi. ¿Y te gusta ver tele? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Mucho? ¡Uy! Son de las mías.